Ya estamos con Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Paster. Gracias Gregorio por venir. Ya vamos a recibir en algún instante, está ya entrando acá al estudio en cualquier momento, la licenciada en Enfermería y especialista en Epidemiología, magíster también en Gestión de Servicios de Salud, Estela Santos, que ya se incorpora a esta mesa. El presidente, decíamos, ayer dijo lo que dijo, sin embargo se espera que para esta semana haya una especie de llamado de atención más contundente a nivel oficial, como se daba en los primeros meses de la crisis y de la pandemia, donde el gobierno obligadamente en conferencia de prensa advertía sobre la responsabilidad, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta para ganarle a la pandemia. Pero hoy nos queríamos preguntar sobre la evolución del virus. Tanto se habló de las cepas, primero eran tres, después eran cuatro, después, bueno, estamos en cinco ya, ¿cuántas son las variedades del virus que han estudiado ustedes en el Instituto Gregorio? Bueno, hay varias y siguen apareciendo variantes del virus. Últimamente la última variante que se detectó, bueno, fue la que ingresó por Brasil en el brote de 33, pero bueno, van a seguir apareciendo variantes y nuevos cambios genéticos que estamos entendiendo y estudiando. ¿Y en total son cinco entonces? Son, bueno, en realidad hay más variantes circulando, pero hay cinco introducciones principales, digamos. ¿Y tienen particularidades distintas una de la otra en función de su virulencia o en función de su mutación? Tienen cambios genéticos, pero esos cambios no reflejan, por lo menos aún por lo que conocemos, cambios en el comportamiento del virus y su relación a la enfermedad. Eso es algo que, bueno, ya lo he dicho previamente, pero aún hoy, que han pasado ya algunos meses, todavía a nivel internacional no se conoce si esos cambios genéticos tienen algún efecto en la enfermedad. Sí hay algunos cambios puntuales que se han propuesto que pueden incrementar la transmisibilidad del virus, pero no hay todavía un consenso a nivel científico sobre el rol de esos cambios genéticos en el desarrollo de la enfermedad. Lo cierto es que toda esa información es válida para la elaboración de una vacuna, ¿no? La famosa vacuna. ¿Cómo se toma a nivel científico y a nivel universal? ¿O qué elementos se tienen en cuenta para la elaboración? Porque ¿cuántas cepas hay en el mundo? Sí, igualmente, es verdad eso, es fundamental conocer los cambios genéticos que suceden en el genoma del virus para la elaboración de la vacuna, pero este es un virus que, por más que vemos y hablamos de variaciones genéticas que ha sufrido ya, es un virus que cambia muy poco con respecto a otros virus similares. ¿Y te podés contagiar? Porque la OMS justo estaba evaluando eso, si la gente que se contagia genera los anticuerpos necesarios para no volverse a contagiar. Si variás de cepa, vos podés migrar, o sea, me agarré la cepa esta, me agarré la otra cepa, ¿puede suceder eso? Bueno, aún por las variaciones que tiene el virus a nivel genético, aparentemente no hay distintas cepas que causen eso que tú decís, que te puedas contagiar con una y generar inmunidad contra una, pero tenés después otra para la cual no tenés inmunidad. Eso sucede para virus que han cambiado y conocemos hace más tiempo y que dado el tiempo que ha transcurrido desde que entraron por primera vez en contacto con el hombre han evolucionado a variantes distintas. Pasa, por ejemplo, con el virus de la gripe, que hay muchas variantes, pero para este todavía no. Y también es importante, no solo para la vacuna, conocer las variantes genéticas, sino también para determinar que el ensayo diagnóstico molecular sigue funcionando bien, porque recuerden que el ensayo diagnóstico molecular también se basa en la detección del genoma del virus. Y si sucede un cambio a nivel genético en una región donde el test diagnóstico molecular se basa para identificar el virus, eso puede hacer que deje de funcionar. Entonces, monitorear activamente los cambios genéticos que ocurren es fundamental para saber y asegurar de que el test diagnóstico molecular sigue funcionando bien, como hasta ahora lo ha venido haciendo. El riesgo de la vacuna, yo me llamaba la atención eso, no es que pueda ser nociva, sino que no pueda ser efectiva. O sea, la vamos a hablar de que si llega al 70% de la efectividad o hasta menos, sería ya aceptable. ¿Es así eso? O sea, lo que se procura es eso. Bueno, yo no soy primero que nada un especialista en vacunas, pero sí, hay vacunas que, bueno, tienen obviamente efectos en determinada proporción de la población, por características propias de la variabilidad que hay entre cada uno de nosotros. Entonces, llegando a un porcentaje de efectividad determinado, uno puede generar lo que se ha venido mencionando ya de hace tiempo, que es la inmunidad de rebaño, que teniendo protegidos a un porcentaje de la población, ya alcanza para disminuir la transmisión del virus y de esa forma parar la transmisión de la enfermedad. Como conocedor del genoma viral, en este caso, ¿te llama la atención estos rebrotes? ¿Te preocupan o vamos a tener que acostumbrarnos a esto que nos está pasando en este momento, cuando veníamos bárbaro, a que esto se va a seguir dando y seguramente vamos a tener que convivir mucho tiempo con esta situación? No, sin duda, hasta que no haya una alternativa terapéutica efectiva o una alternativa protectiva, como es la vacuna, estas cosas van a seguir sucediendo. Y bueno, lo importante en este caso es poder implementar de forma muy precisa y efectiva lo que Uruguay viene implementando hasta ahora, que es una estrategia recomendada por la OMS que se llama Tetris, que es testear, la TRS de tracking, es decir, de identificar a los casos positivos y aislarlos. Entonces, no sirve de nada poder hacer muchos test y tener un test diagnóstico muy efectivo como el que tenemos ahora, si después no podemos ir a identificar esos casos positivos, a aislar a esos casos y a sus contactos y de esa forma parar la transmisión del virus. Esa es la forma más efectiva. Y, perdón, hay que resaltar que obviamente es mucho más fácil implementar eso en el interior del país, por ejemplo, que en Montevideo, donde la densidad de población es muy grande. Por eso tenemos que seguirnos cuidando mucho para evitar esos rebrotes. Vamos a saludar a Estela Santos, que se une a la mesa, es licenciada en Enfermedía, epidemióloga, y bueno, estamos de vuelta hablando de la circulación a nivel comunitario del virus. Algo que hemos dejado de decir, pero siempre es comunitario, ¿no? Siempre es comunitario, sí. O sea, está bueno que entendamos que el virus está en el aire, porque nos parece, ah, ahora es comunitario, antes no era. Siempre es comunitario. Entonces, me gustaría que nos expliques eso y hablar de a qué extremo se puede, lo comunitario puede amenazar, digamos, el recurso del seguimiento del hilo epidemiológico, ¿no? Porque se habla de que a veces cuando hay muchos brotes juntos es difícil de encontrar el caso cero, ¿no? Sí, bueno, buenos días. Primero, yo no soy epidemióloga. Tengo una especialidad en epidemiología que la... Hace los últimos años de mi actividad en vigilancia epidemiológica, Ministerio de Salud Pública, hicimos una especialidad en epidemiología, los licenciados en enfermería en la Universidad de Córdoba de Argentina. Correcto, porque aquí eso no es posible en Uruguay. No, no, no. En este momento la parte de epidemiología es ser los médicos. Se cita a otro tipo de actividad, pero no a ser epidemióloga. Hecha la aclaración, este brote de médica uruguaya y otros, esperemos que no, nos pueden complicar la vida, ¿no? Nos pueden complicar la vida. Yo creo que tenemos que definir lo que es un brote, ¿sí? Un brote es, desde el punto de vista epidemiológico, cuando ocurre un evento, sea cual sea, puede ser una intoxicación alimenticia en un casamiento, en un cumpleaños, ¿sí? Que ubica en tiempo y lugar y persona a un número de personas que padecen esa enfermedad. En el tema de esto, del COVID-19, el brote se define igual desde el punto de vista epidemiológico, ¿sí? Se define igual. El tema es que como es una enfermedad respiratoria, ¿sí? Tiene la contra, ¿sí? De que se transmite a través de nuestra saliva, cuando hablamos, las gotitas de flúor caen, contaminan el ambiente, ¿sí? Y si nosotros tocamos la mesa y después nos tocamos los ojos, la nariz o la boca, no podemos contaminar. También, sin habernos lavado las manos, que está en una conversación común, salir, tocar el pestillo de la puerta, ¿sí? La puerta, el baño. O sea, todas las superficies se convierten en contaminantes. Hoy por hoy es una advertencia que hay que hacer, porque también al principio había como una obsesión sobre qué tocamos y qué no, y después creo que vino este mensaje desde organismos internacionales diciendo, no es tan así, el virus no se mantiene vivo tantas horas según la superficie. Sí, o sea, adecuaba en función del tipo de superficie. Claro, el problema es que como es comunitario, ¿sí? No sabemos quién está cursando la enfermedad. Bueno, como todas las enfermedades, contagia tres días antes del inicio de los síntomas. Las transmisibles tienen generalmente esa característica, ¿sí? Entonces, yo puedo estar bien, sentirme bien, haberme contagiado y no tener sintomatología. Y soy una fuente de contagio para las personas que tengo cerca o que estoy en relación, ¿sí? Por supuesto que cuando tenemos la sintomatología de toser, de estornudar, el estornudo por el impulso que tiene, las gotitas se amplían, llegan más lejos, ¿sí? Entonces, las medidas de corte siguen siendo las mismas. El uso del tapabocas y el lavado de manos, ¿sí? Cuando no puedo lavarme las manos, el uso de alcohol gel como medida de corte. Lo que pasa es que un brote está sin concrito en un lugar específico. Por eso es un brote. Claro. Como los caídos de América Uruguaya, la española puede haber en otros lugares. Cuando ese brote se extiende, estamos hablando a nivel de país de una epidemia. Estela, en ese sentido, hablando del uso del tapabocas, se ha visto una gran bajada de guardia de la ciudadanía uruguaya. Ya nos está utilizando como en sus comienzos. ¿Podemos hacer un recordatorio de cuál es el correcto uso del tapabocas? El correcto uso del tapabocas. ¿Me parece? Parece absurdo. Sí, claro. Cuando se llama tapabocas, ¿sí? Muchas veces se ha bajado. El tapabocas debe cubrir nariz y boca hasta la garbiche. ¿Sí? Porque en nuestras fosas nasales también respiramos, vamos a un lugar, a dosar. Entonces, tenemos que tener cubierta nariz y boca. ¿Sí? Porque como es tapabocas, se está usando por debajo. Sí, o se baja para respirar. O se baja para respirar. Entonces, a veces no es tan fácil acostumbrarse al uso. En la salud, usamos tapabocas permanentemente cuando vamos a trabajar en diferentes situaciones. No tenemos problemas. Pero la comunidad no es tan fácil. No todo el mundo lo está usando tampoco en los ámbitos de salud y te lo puedo asegurar. Yo creo que el tiempo largo que viene usando, que viene, que venimos cursando y el habernos ido tan bien, ¿sí? A Uruguay en general, hace que nos distengamos. Entonces, hay que hacer como una puesta a punto de que, bueno, tenemos que volver porque los brotes empiezan por compartir mate, por compartir las copas, por compartir la comida, ¿sí? Por tener sintomatología y decir, no, no sé si es o no es. Y trabajamos en salud, trabajamos. A pesar de que ahora no es tanto, con un grupo de personas, somos un grupo, un equipo, médica, enfermera, tizanero. En salud, todos, ¿sí? Y estamos juntos permanentemente. Es parte del trabajo en equipo. Y a veces es eso lo que nos lleva a que hayan ocurrido estos brotes, ¿no? Gregorio, volviendo al tema de las cepas y de la vacuna, es decir, hoy en el mundo, la mutación del virus o la genómica del virus puede hacer que sigan a aparecer. ¿Es indefinido esto de la aparición de cepas o en algún momento esto se cierra y la vacuna es la que de algún modo viene a poner las cosas en orden? Desde el punto de vista de la virología, ¿cuál puede ser el mensaje? Como cualquier organismo natural, como es este virus, las mutaciones genéticas se van a seguir sucediendo. Todos los organismos acumulan mutaciones y van cambiando. Es un proceso propio de la evolución del microorganismo. Sí lo que puede pasar es que, por alguna razón, alguna cepa comience a predominar que otra o alguna variación genética le confiera al virus determinadas propiedades que lo haga, digamos, que domine sobre otras. En cuanto a la presencia de esa determinada variación. ¿Cómo eso va a afectar a una potencial vacuna? Es algo que aún no lo sabemos. O sea, nosotros sabemos que el virus tiene determinados cambios. Se está trabajando en crear una vacuna que logre proteger contra lo que conocemos. Pero es como decía anteriormente, en el futuro, los cambios genéticos que ese virus acumule, no sabemos si van a causar que una eventual vacuna continúe protegiendo para esas nuevas variantes o deje de hacerlo. Claro, lo que va a ocurrir entonces seguramente es que vamos a tener una primera vacuna en 2021, pero quizá después se vaya modificando y haya que volver a darse una dosis. Eso pasa para la gripe, por ejemplo. Sí, no es algo que sea exclusivo de este virus, porque la gente puede pensar que, bueno, este virus es peor que el resto, no. Eso pasa para muchísimos virus que, bueno, han cambiado sus propiedades biológicas y eso requiere que se generen adaptaciones de una vacuna o de una terapia. Ahora, ¿debiera ser obligatoria la vacuna cuando esté implementada? Primero tiene que llegar a toda la población universal, ¿no? Algo que todavía está en discusión y en duda. Pero si así fuera, que debiera ser así, ¿es una vacuna de las que deberían ser consideradas obligatorias? Bueno, eso en realidad lo deberían definir, digamos, las autoridades correspondientes y, bueno, lo definirá la Organización Mundial de la Salud. Es algo que, digamos, es al menos capaz a mí, digamos. Sin duda que sí, que tiene que ser la OMS y no nosotros, pero digo, dado el impacto que provocó y los cambios de hábitos que vinieron para quedarse, uno podría pensar que nadie quiere que esto se vuelva a repetir, ¿no? No queremos que dentro de un año el mundo se vuelva a parar, porque también podría ocurrir, ponele, no se vacuna. Ahora la gente se vacuna más contra la gripe a raíz del COVID, pero antes digamos que era muy bajo el porcentaje de población que se vacunaba. Uno podría esperar que si no es obligatorio que puede pasar lo mismo con el COVID. Que la gente dice, bueno, ya está, ya pasó, no me vacuno nada, soy reticente a las vacunas. ¿Eso no pone en riesgo al futuro de nosotros, en volvernos a encontrar una situación parecida a esta? Yo creo que sí, yo creo que puede llegar a ponernos en riesgo. Pero es lo que decía el doctor, que como los virus van mutando, ¿sí? Nosotros la vacuna de la gripe que tenemos ahora tiene la H1N1, la porcina incluida. Y la vacuna de la gripe se hace, por eso, año a año, porque se hacen con las muestras de los hisopados del año que estamos cursando. Es decir, la vacuna del año que viene de la gripe va a tener los virus que están circulando este año en Uruguay. Que como apareció el COVID, en realidad, la que se incorporó a la vacuna es la gripe porcina, la H1N1. Entonces, por eso es que se hacen año a año las vacunas también, ¿sí? Porque los virus van cambiando y se hace con lo que circula en nuestro país. No, 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 quería cambiar el tema. No, no, quería decir algo más sobre la circulación comunitaria, ¿no? Que hoy te pregunté y no terminamos de hablar. ¿Cuándo la circulación comunitaria pone en riesgo la posibilidad de hallar el hilo epidemiológico o el nexo? El nexo epidemiológico. Cuando no estamos ahora en esta situación, está el foco de médico uruguaya controlado, por lo menos se ha hecho el seguimiento como corresponde. Claro. Pero, ¿esto podría dejar de ser así si aparecen otros focos? Si aparecen otros focos. Porque el foco de médico uruguaya, como el de todos los lugares que ocurren, los lugares de salud, va a afectar al equipo de salud. Y el equipo de salud tiene una familia, ¿sí? Entonces, si yo estoy cursando un COVID-19, no sé, del periodo de contagio, no estoy usando las medidas, bajo el uso de tapabocas, yo puedo ser una fuente de contagio para mi familia. Y esto es así, uno contagia cinco y así es como se extiende a nivel comunitario. ¿Y hasta cuándo contagia? ¿Cuál es el periodo de contagio del contagiado? Empieza tres días antes del inicio de los síntomas y el COVID-19 tiene hasta 14 días de aislamiento. Igual depende del asintomáticos. O sea, en el caso de los asintomáticos que pueden llegar a un 30%, generalmente son 15 días, 14, 15 días. Que están contagiando. Ahora, como hay una escala diferente de sintomatología, después de los más leves hasta los más severos, ahí se puede extender hasta 25 días. O sea, en los casos ya con medianas complicaciones o muy complicados, ese periodo se extiende bastante más. Yo le quería pedir a Gregorio una puesta a punto de este hallazgo que hizo tu equipo del COVID en aguas residuales de nuestra ciudad. ¿Qué pasa con eso finalmente? ¿Puede contagiar a la población? ¿Cómo se sigue trabajando allí? No, eso está bueno aclararlo porque, primero que nada, toda la evidencia que tenemos nosotros, y a nivel internacional apunta que los restos de virus que podemos encontrar en las aguas residuales no son contagiosos. Es decir, el agua residual y otras aguas no tienen la potencialidad de contagiar a gente por su exposición con esa agua. Esos restos de coronavirus llegan al agua porque los pacientes infectados pueden excretar el virus, incluso luego de haberse recuperado en la materia fecal durante varios días, incluso hasta un mes después de haberse recuperado. Entonces, esos fragmentos del virus se van al agua residual en la materia fecal. No son infectivos, pero nos sirven para monitorear la presencia del virus. Imagínense que nosotros podemos tomar periódicamente muestras de agua residual de diferentes barrios y hacer un monitoreo. Imagínense que los barrios están negativos y en un momento empiezan a dar positivo. Entonces, luego podemos ir a tener un indicio de que en ese barrio está sucediendo algo e ir específicamente a estudiar las personas que viven allí. Barrios o, por ejemplo, lugares donde hay aglomeración de personas. Pueden ser industrias, escuelas, cárceles. Y estudiando los efluentes de esos lugares podemos justamente tener una herramienta de monitoreo que es fácil de implementar porque no involucra el muestreo de personas. Simplemente es tomar agua residual y muy económica también porque obviamente que es una muestra en vez de cientos de muestras que podrían ser de las personas que viven en un barrio. Claro. Bueno, quiero volver contigo. Ayer la secretaria general del Sindicato Médico de Uruguay, Saida Arreta, habló de que el gobierno debiera dar un paso atrás en algunas cuestiones que hacen a la sociabilidad. Es decir, a título personal dijo que habría que cerrarlos de repente, capaz que volver a cerrarlos o restringir el acceso a los centros comerciales. Y algunas otras actividades que hacen a la vida cotidiana. Cristina, vos como especialista en este aspecto, ¿qué opinión tenés respecto? ¿Debería la población en este momento dar una marcha atrás? ¿Habría que hacer un apriete de clavijas, como dijo el presidente? ¿O esto está así? ¿Esto ya sabíamos que iba a pasar? Porque se había dicho desde un inicio. ¿Pueden haber empujes? ¿Esto es un empuje? ¿Esto es que cuál debía ser la actitud de la población? En realidad, la actitud de la población, al dar la posibilidad de abrir los shoppings y de reunirnos y que seamos dos, tres, salimos como desesperados a sociabilizar, ¿no? Porque la cuarentena nos tenía como... Hicimos una cuarentena voluntaria muy buena, pero nos tenía como apretados. Entonces, cuando se liberó, se liberó y salimos blandamente. Entonces, las autoridades, como son las que tienen el conocimiento a través de los organismos internacionales, son las que van a poder pautar si se debería o no. Sí hay que hacer hincapié en el buen uso de tapabocas, sí hay que hacer hincapié en las medidas de lavado, de no ir muchas personas... No ser una familia que va al shopping. Si yo tengo que ir a comprar algo, un regalo, voy yo, sí, no, que vaya yo, mi hija, el novio... Que las salidas, en realidad lo que impacta es la salida de la comunidad otra vez. Pero, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Yo sé que el gobierno es el que tiene la potestad de tomar las decisiones, de hecho, seguramente haya una conferencia de prensa en estos días. Pero, ¿seguimos así, apelando a que la gente vuelva a ponerse el barbijo y nada más, y que mantenga las distancias? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Que hay que apelar a la concientización. Porque endurecer las medidas, sí, quizás genere a nivel de la población como una rebeldía. ¿No ves? Porque yo estuve todo este tiempo y salí, fui a trabajar, gente que no ha parado, no me contagié, usé el barbijo. Lo que sí es concientizar nuevamente del uso correcto del tapabocas, de las medidas de corte, del lavado de manos, del alcohol gel. Pero creo que se puede apelar otra vez a la conciencia de que, bueno, tenemos que... Yo creo que el problema más grande se está dando, no tanto en las grandes superficies, de supermercados ni de shopping, donde uno ve que todo el mundo anda con tapabocas. Creo que se da y uno lo ve en los fines de semana, en los restaurantes, en los bares, en los lugares nocturnos, que abrieron y la gente va a 5, 10, 20 y lugares... En un lugar, 40 personas, 50 personas en un lugar pequeño. Por eso se han aplicado tantas multas también, ¿no? Yo quería compartir acá rápidamente, Robert Redfield, director de Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dijo que cree que la pandemia podría estar bajo control en las próximas 4 a 8 semanas si pudiéramos hacer que todo el mundo se pusiera una mascarilla ahora mismo. O sea, cuando estamos todavía peleando no por una vacuna, que a veces qué simple que es ponerse una mascarilla. Y si esto que lo dice una autoridad, estas características, hay que decir que en 4 a 8 semanas podría resolverse el tema con solo emplear una mascarilla. ¿Por qué nos cuesta tanto? Es nuestra nasofaríngela que está... Exacto. A ver qué pasa con la ciudadanía uruguaya si nos ponemos las pilas. Bueno, pero también desde el plano académico han habido grandes avances. Aumentó enormemente la capacidad de diagnósticos gracias a los kits desarrollados por el Instituto Pasteur. Bueno, ¿qué pasa con el avance de esos diagnósticos? Ahora se estaba anunciando por parte del Clemente Estable que va a haber unos nuevos kits de detección en 45 minutos que van a ser como una especie de test de embarazo para la saliva si se aprueba. ¿Cómo se continúa avanzando allí? ¿Cuál es la importancia de que hayan varios institutos trabajando para ello? Bien, en primer lugar que el desarrollo fue del Instituto Pasteur en conjunto con la universidad y con la empresa Ategen también con un consorcio que se creó para eso. Es fundamental que hayan alternativas distintas y con distintas tecnologías también porque hay en desarrollo todo lo que es la parte serológica, test rápidos como tú decías, que están basados no en la tecnología de PCR sino en otras que, por ejemplo, permitirían hacer diagnósticos en lugares donde no hay un equipamiento de laboratorio muy sofisticado. Entonces se podría deslocalizar el diagnóstico fácilmente. Y también destacar el trabajo de la red de testeo que se ha desplegado en todo el país, también liderada por la Universidad de la República, el Pasteur y otras instituciones. Por ejemplo, la semana pasada se estuvo instalando un laboratorio de diagnóstico en Rocha donde investigadores de la Universidad del Pasteur fueron a montar ese laboratorio y se logró expandir la capacidad de testeo en ese departamento. Entonces creo que todo el trabajo este en conjunto y la sinergia que ha tenido la academia y el sistema científico con otros actores de la sociedad ha sido fundamental para ese primer paso que es el testeo y luego un gran trabajo de la División Epidemiología del Ministerio haciendo el seguimiento de los casos e identificando sus contactos para poder aislarlos. Escuchándolo hablar, sabemos que la academia científica ha estado en primera plana en esta emergencia sanitaria. La semana pasada compartíamos un trabajo sobre el trabajo que se realiza en el Instituto Pasteur. ¿Les preocupa? ¿Es una mala noticia esto que anuncia la ANI, la Agencia de Investigación e Innovación sobre un recorte de presupuestos para futuros proyectos? ¿En qué está? Bueno, todo lo que sea recortes en la ciencia seguro que nos preocupa. Hay que ver igual cómo evoluciona esto en cuanto a, por ejemplo, el nuevo presupuesto que se va a votar en breve para el quinquenio. Todo constantemente estamos justamente tratando de mostrar el rol que ha tenido la academia y el sistema científico en esta pandemia y en la respuesta de Uruguay, también para justamente poder valorizar eso y ojalá que traducirlo en los apoyos que todo el sistema necesita. Sin duda, volviendo a tu pregunta, es preocupante, pero también distintos actores del gobierno, incluido el presidente mismo, se han comprometido, no con un número específico, pero sí a poder apoyar más al sistema científico como se ha venido haciendo en los últimos años. Así que esperemos que sigamos en ese camino. Muy bien, Gregorio, muchas gracias por haber venido esta mañana de vuelta. Agradecerle a la epidemióloga... Ah, no. Especialista en epidemióloga. Especialista en epidemióloga. Especialista en epidemióloga. No es lo mismo que hayas estado y ya, para ir cerrando, compartir algunos mensajes que tienen que ver con esto, ¿no? El llamado a la responsabilidad. Dice, desde Rivera se perdió el control, ayer todos amontonados como ganado porque no pasamos de eso. Sin máscara, sin nada, tomando mate, todos juntos, compartiendo el mate, ¿no? Esto es tremendo. Ayer vi otro mensaje que los ómnibus van súper poblados, algunos sin tapabocas ni guantes. ¿Cómo se puede frenar el rebrote del COVID sin respetar el distanciamiento? Eso está estudiando, lo está estudiando, el presidente. Hoy hay una reunión del presidente con el ministro de Transporte y otra con el ministro de Salud hasta ahora para afinar protocolos, ¿no? Acá en las piedras todos sin tapabocas, hasta en los ómnibus, las plazas, las calles, llenas de gente. Este es el problema, ¿no? Si la gente empieza a hacer estas cuestiones y sobre todo me parece importante que vos remarques ya para cerrar que a veces la gente tiene otra percepción de lo que es salir a la calle y cuidarse a lo que es estar en domicilio cuando a veces se comparte con un familiar que está cuarentenado, ¿no? Como que parece que vino a bajar a la guardia cuando está en casa, que por qué familiar no se va a pasar nada, ¿no? Y el virus es el mismo. El virus es el mismo, porque además no todas las personas, hay alguien que puede ser que esté cuarentenado, que no esté saliendo, que no esté trabajando, pero el resto de la familia sí. Entonces las medidas de control, las medidas comunitarias son iguales que las personales. Lo mismo que hago en mi cuidado dentro de mi casa, lo tengo que tener cuando salgo fuera de mi casa, ¿sí? Para que el contagio comunitario no avance. Y cuando hay alguien enfermo en la casa que esté cuarentenado por una situación COVID, hay que extremar los cuidados. Extremar los cuidados. O sea, una sola persona, si es que necesita ayuda, porque de repente es una gripe, ¿no? Extremar los cuidados con el tema del baño, la persona que está enferma después de utilizar el baño tiene que volver a lavar con cloro, desinfectarlo. Normalmente tenemos un solo baño en la casa y es como decía el doctor, quizás sea, no tenemos, sabemos que es más fuerte es la aérea, pero hay que cuidar todo. Entonces desde dentro de casa y hacia afuera de casa, el mismo comportamiento. Ahí va. Tira, muchas gracias también por venir a ambos.